Antes de comenzar, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar un licazo. Recuerda, que Super S, es tu canal de noticias. El mundo de los videojuegos es muy amplio. Contando con una amplia variedad de elementos que nos garantizan las mejores experiencias y sobre todo, historias memorables que en más de una ocasión se ganan un buen hueco en nuestro corazón. Pero, entre todas las opciones que se nos presentan, hay una de lo más inesperada y que llegará con la intención de mostrarnos una hermosa y bonita aventura en la naturaleza. Esta obra llega por parte del estudio de desarrollo Phi Life Studios, creadores de Satellite Rain, y quienes, en esta ocasión, han apostado por la naturaleza para traer una imponente aventura de supervivencia en un amplio mundo abierto. En esta historia visitaremos un desconocido archipiélago que nos hará viajar entre sus islas con nuestra embarcación, la cual podrá ser mejorada con una serie de materiales que iremos encontrando por las diferentes islas. Lo mejor es que estas islas se irán generando aleatoriamente en cada partida, y de este modo empezaremos con una pequeña balsa que, con las mejoras, acabará por convertirse en un imponente barco. Así conoceremos a Cara, la marinera que ha sido separada de su flota durante una tormenta y quien tendrá como firme objetivo salir del archipiélago, aunque con cada nuevo suceso sentirá que tiene una gran unión con el lugar. WendBomb efectuará su llegada el 28 de agosto a PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.